Santo Evangelio de hoy, lunes 14 de marzo de 2022 Primera lectura Lectura de la profecía de Daniel En aquellos días imploré al Señor, mi Dios, y le hice esta confesión Señor Dios, grande y temible, que guardas la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos Nosotros hemos pecado, hemos cometido inequidades, hemos sido malos nos hemos revelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus normas No hemos hecho caso a los profetas, tus siervos, que hablaban a nuestros reyes, a nuestros príncipes a nuestros padres y a todo el pueblo Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la vergüenza en el rostro que ahora soportamos los hombres de Judá los habitantes de Jerusalén y de todo Israel próximos y lejanos en todos los países donde tú los dispersaste a causa de las infidelidades que cometieron contra ti Señor, la vergüenza es nuestra, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres porque hemos pecado contra ti De nuestro Dios, en cambio, es el tener misericordia y perdonar aunque nos hemos revelado contra él y al no seguir las leyes que él nos había dado por medio de sus siervos, los profetas no hemos obedecido su voz Palabra de Dios Salmo responsorial Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres Que tu compasión nos alcance pronto Pues estamos agotados Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados Socorrenos, Dios, Salvador nuestro Por el honor de tu nombre Líbranos y perdona nuestros pecados A causa de tu nombre Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados Llegue a tu presencia el gemido del cautivo Con tu brazo poderoso Salva a los condenados a muerte Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados Nosotros, pueblo, ovejas de tu rebaño Te daremos gracias siempre Cantaremos tus alabanzas de generación en generación Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Sean misericordiosos Como su Padre es misericordioso No juzguen y no serán juzgados No condenen y no serán condenados Perdonen y serán perdonados Den y se les dará Recibirán una medida buena Bien sacudida Apretada y rebosante En los pliegues de su túnica Porque con la misma medida con que miden Serán medidos Palabra del Señor Jesús, gracias por mostrarme claramente el camino a seguir Ser misericordioso No juzgar No condenar No perdonar Y dar generosamente Esto suena fácil Pero contrario a mi tendencia egoísta y soberbia Ven, Espíritu Santo Ilumina mi mente e inflama de amor Mi corazón Para que esta meditación Sea el punto de partida De mi transformación de ciudadano del mundo A discípulo y misionero de tu amor En el texto del evangelio de hoy Jesús tiene la intención de mover nuestros corazones en una sola dirección El amor a nuestros enemigos Qué fácil es amar a los que no nos aman Dirá en otra ocasión Sin embargo Lo más difícil del amor cristiano Es vivirlo Con los que no nos corresponden Con los que nos insultan o persiguen Con los que hablan mal de nosotros a nuestras espaldas Con los que nos han traicionado Con los que luchan por arrebatarnos nuestro puesto de trabajo También por los que nos arrebatan nuestros seres queridos y amigos La consigna que nos envía Jesucristo el día de hoy es muy clara Ser misericordiosos Un corazón que no perdona no es un corazón cristiano Sino que es un corazón que no agrada ni da gloria a Dios Por esto Cristo diría en otra ocasión Que si cuando nos acercamos a Dios para rendirle una ofrenda Recordamos una enemistad con alguno de nuestros hermanos En este caso Primero debemos reconciliarnos con él Y después realizar la ofrenda Practiquemos estas dos virtudes Que nos propone Jesús en nuestra vida La misericordia y la benevolencia Propongámonos que en ninguna de nuestras conversaciones Charlas o discusiones Se mezcle jamás la más mínima crítica Hacia ninguno de nuestros familiares o amigos Cuando hago un juicio temerario contra alguien Me elevo como juez de mis hermanos Y usurpo un poder que solo es propio de Jesucristo Quien vendrá a juzgar a vivos y a muertos en los últimos tiempos Al juzgarlos mal Es como si los condenara de antemano al fuego del infierno O a las penas del purgatorio Emito sentencias más fuertes incluso Que las que tal vez daría nuestro santo juez Estas palabras de Cristo Son muy actuales en nuestro mundo de hoy El no juzgar a otros Así rezamos en el Padre nuestro Perdona nuestras ofensas Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden El hombre tiene una naturaleza débil Que le empuja al mal Y debemos pensar Si vemos a algún hermano caer En esa debilidad del hombre No juzguemos Porque no conocemos el interior de su corazón El juicio corresponde solo a Dios Que es nuestro justo juez Quien ve el corazón de cada hombre Y no juzga por las apariencias Sería mejor Seguir la regla de creer el bien Que nos dicen Y perdonar el mal que se ve La lengua es un arma mortífera Que hiere Y llega hasta matar El buen nombre de nuestro prójimo Por eso Perdonar siempre Hasta 70 veces 7 Es la consigna Del santo evangelio de hoy Den y se les dará Porque en la medida Con que midas serás medido Debo tratar a los demás De la misma manera que me gustaría Ser tratado Con cuanta facilidad Encuentro excusas Para todos mis errores Sin embargo Cuando el prójimo Comete un error Le achaco Hasta las culpas más insólitas Venzamos al mal Con el bien Tal como el Papa Nos lo invita No seamos simples espectadores Ante el mal Siempre respondamos Con una mayor entrega Y fidelidad A la santa voluntad divina Señor Dame tus ojos Para ver A tus hijos Con el mismo amor Con el que tú los ves Y si en algún momento Te soy infiel Y endurezco mi corazón Juzgando a mis hermanos Dame la gracia De darme cuenta De mi error Para así poder corregirme Sé paciente Conmigo Señor Que tengo Tanta soberbia En mi corazón Y soy tan lento En aprender Las enseñanzas De tu corazón Que cada día Me das Amén Queridos hermanos Como cada día Les doy las gracias Por su compañía En el santo evangelio De hoy Si aún no perteneces A nuestra comunidad Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Apóyanos Con un like A nuestro video Y activa La campanita De notificaciones Para que cada día Recibas Este santo evangelio Y no olvides Compartirlo Con tus familiares Y amigos Un feliz Y bendecido Día para todos Y no olvides